El ascensor que fue inaugurado hace aproximadamente un mes en la Alcaldía Municipal actualmente se encuentra fuera de servicio. Con la instalación de este elemento se busca darle accesibilidad a las personas con movilidad reducida a las diferentes dependencias del edificio municipal. Quiero contarles que yo soy una persona en situación de discapacidad la cual asistí hace un mes a la inauguración del ascensor y hoy me encuentro con la sorpresa de que está sellado, no sirve. Supuestamente pues el señor de allí, bueno no vemos nombres, el señor de allí me dijo que era por falta de mantenimiento. No sé, no me explico pues como la situación tan precaria y tan asombrosa porque es una cosa que se necesita mucho, ¿cierto? Porque la idea era pues uno ayudarle a las personas como yo con movilidad reducida a subir y a bajar a las dependencias de los otros pisos. Lo que sorprende es como un equipo que lleva un mes de estar funcionando ya presenta fallas y no cumple el servicio para el cual fue instalado en la alcaldía. Yo hago un llamado muy sinceramente de corazón, yo no quiero juzgar a nadie, yo no quiero que esto se vaya a parar a malinterpretaciones, pero que si nos toquemos más el corazón y no tengamos que pasar porque alguien tenga que sufrir un accidente, Dios no quiere que hable en silla de ruedas o muletas, porque hoy puedo ser yo, pero mañana puede ser usted. Y tenga que sufrir, realmente uno se siente tan mal, se siente como decepcionado. Yo le agradezco mucho a la gestión que hizo el alcalde, al ingeniero de infraestructura, pero si necesitan algún contacto de mantenimiento, yo tengo un primo que realmente puede venir a hacer el mantenimiento, entonces esto es un llamado a la atención para ver qué nos pasa. Si le falta mantenimiento, hombre, hagámoselo ya, porque es que en serio queda embalada para bajar esas escaleras. Tengo un dolor tan horrible en la rodilla, pero no hay alguien que me haje cargada o me soba cargada, eso es imposible. Y nos pongamos también en los zapatos del otro, ¿cierto? Son Sonte de Noticias, como en otras ocasiones, buscó al secretario de Infraestructura Municipal, Luis Senado, para conocer el por qué no está funcionando el ascensor, a qué se debe su falla y cuándo se restablecerá el servicio tan esencial para algunos habitantes del municipio, entre otras inquietudes. Pero nuevamente se negó dar información a las cámaras de este noticiero.